Hola amigos de Meria de Yucatán, los invitamos a participar en las terceras jornadas de derechos humanos de este 7 al 11 de noviembre en diferentes sedes de nuestra ciudad. La temática a trabajar es desigualdad, crisis e impunidad. Es la oportunidad de seguir construyendo soluciones y propuestas para contrarrestar los problemas que tiene nuestro país, pero sobre todo a esta temática tan importante y vital para todos nosotros que son los derechos humanos. Contaremos con la presencia de grandes personalidades a nivel nacional e internacional, como es el padre Alejandro Soralín de Guerra, es Pedro Kumamoto Aguilar, diputado independiente de Jalisco, el doctor Emilio Álvarez y Casa Longoria, él es exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Alejandro Valencia Villa, que nos acompañará desde Colombia, que es experto del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso de Yotzinapa. Todos los eventos son gratuitos y a participar todos en esta gran iniciativa.